Mi vida, ya me sientes liberada En ti con la pasadita mujer Mi tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor No canta nada Y olvidaste a tu cárcelero mujer Que precaró tu escatada Mas no te guardo mejor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso ha sido en ti Con un trampolín de piscina Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Y si acaso ha sido en ti Yo que tanto te quería Lo que todo te lo haga Y si acaso ha sido en ti Te paga pata, te paga pata, que es horrible tu amor, es horrible tu amor Pero hoy no te siento gran fuerza, te acerco en tu propia cara ¡Vaya, vay! En el corazón impresionante Tranquilmente tu amor, mujer integrada Si hoy ya tienes otra vida, ya te sientes liberada Tranquilmente tu amor, mujer integrada Me acuerdo cuando estaba terrorista que sentías fracasada Tranquilmente tu amor, mujer integrada Ya, ya no te vuelvo recordar, ya no vuelves nada a nada Tranquilmente tu amor, mujer integrada